Hola Nenicos y Nenicas, bienvenido a mi canal Rol Naranja, vuestro canal de tutoriales que guía más que enseña. Bueno, estoy aquí con el tema de los doblajes y os voy a enseñar un poquito como lo organizo. Lo que hago es que me llevo el portátil con un micrófono que tengo, un micrófono que me regaló mi sobri, que va bastante bien y que, bueno, pues me lo llevo con el portátil y lo que hago es que me organizo de la siguiente manera. Lo que hago es que aquí me llevo esta carpetita, aquí tengo una pequeña copia, todo el meollo está ahí en el portátil, como digo. Bueno, bueno, aquí para que veáis la idea de cómo me organizo el tema de los doblajes, pues yo me llevo previamente, me llevo, por ejemplo, el capítulo 2, pues me llevé. Esta carpeta no hace caso, esto es decir, digamos que es una carpeta de renderizados, pero no suelo usar renderizado final porque se lleva mucho tiempo, entonces lo que me suelo llevar es un... una cinemática, o sea, un renderizado en OpenGL. ¿Vale? Blende, ya sabéis que independientemente de los motos que uséis, podéis procesar la animación cuando renderizáis. Hay una opción que pone procesar en OpenGL. Lo que hace ese renderizado es un renderizado muy básico, pero que puede venir bien, ¿vale? Entonces en este caso yo la persona lo que hago es, le muestro el vídeo para que le sirva de referencia, lo dejo en marcha, la grabadora la dejo también en marcha, la grabadora la dejo ya ahí para que se olvide, porque si no la persona la puede poner nerviosa y lo que hace es que va haciendo varios intentos. Ve la cinemática 3D y ve el diálogo. ¿Vale? El diálogo intenta más o menos que se vaya apareciendo, se lo memoriza más o menos, pero luego lo bueno es dejarle a la persona que tenga su libertad para improvisar, ¿vale? Y para darle la vidilla, la emoción dentro del contexto que le digamos, pues la emoción que quiera darle esa persona y la personalizar esa frase para que quede real, no quede como si fuera un robot, ¿vale? Bueno, en este caso quedó muy bien. Y luego, cuando eso lo tengo ya hecho, lo que hago es que me vengo aquí, me vengo aquí a... Bueno, ya digo, son renderizadas, que esta carpeta, aquí iría toda la escena completa renderizada, para luego montarla, y iría todo, movimiento de pantomima, o sea, el tema de los... el realizado final de los diálogos, con todo, ¿vale? Bien, por eso esta carpeta digamos queda aparte. La que yo uso son estas dos, ¿vale? Vale, pues ya está. Y luego aquí hay montaje de vídeos, y lo que hago con el editor de Blender, que lleva un editor muy bueno, acordaros que Blender lleva un editor de vídeo muy bueno, y no poneros locos buscando editores de vídeo, cuando tenéis un editor de vídeo alucinante en el propio Blender. Bien, aquí ya tenemos el montaje, ¿vale? Y tengo lo que es el vídeo que os había enseñado antes, por supuesto no el vídeo final, y montado el doblaje. Y lo doy. Un poquito de bon. Hoy, por ser tu primer día, vas a luchar contra el uno más aventajado, pero no te preocupes, porque este casco es la hostia. Vale, más por aquí. Aquí el cambio de toda la vuelta. Este tenemos, por ejemplo, el doblaje. Aquí está, a ver, este doblaje está pendiente, este lo va a hacer mi hermano, y va a ser, pues, esta tarde. Vale, este, aquí tiene bastantes doblajes que hacer, bastantes, tiene que hacer, pues, varias escenas. Y este, por ejemplo, si lo veis, está, por ejemplo, la cinemática 3D, ¿vale? Por ejemplo aquí, que lo veáis. Voy a enseñar el diálogo, aquí era de 50 añitos, y lo mismo, un poquito de la boca, para que vaya haciendo, y el texto, eso es eso dicho del texto. Y aquí, en la escena 7, y dentro lo mismo. Aquí tenemos, doblaje, por ejemplo, de, pues, igual, lo mismo, aquí han sido varias personas las que han participado, pues, igual, está su cinemática 3D, y, esta es la de Mipere, esta es la de un compi, que ha hecho de, del personaje del pescador, con su mujer, su mujer ha hecho el personaje de, la, la del bar, la, de, lo mismo, el texto, la cinemática 3D, ¿vale? Y su doblaje. Y pongo aquí, por ejemplo, abrimos su, montaje de vídeo, ¿vale? Vamos a ver si este funciona, porque es que, algunos están cambiando de un sitio a otro, y, vale, damos, son salvajes, pero los tengo dominados, ¿vale? Ya veis que la persona, que, que al principio, a lo mejor, una persona cuesta más, o menos, pero al final, todos, al final, se consiguen, la verdad, estoy muy contento, porque se están quedando, los doblajes bastante bien, y, las personas, pues, se meten, se meten en el papel, y lo hacen bastante bien. Como me presento este. Hola, ya tengo los gatos, de la vecina. ¿Vale? Y nada, el hijo, pues, esto es todo el montaje, y la parafernalia, que voy a llevar, todos los días, bueno, todos los días, a ratito, ¿vale? Se voy a trabajar, mejor, por ejemplo, el bien, se voy a trabajar, y me fui a, a mi compi, Paquico, que es el que habéis visto ahora, y a su novia, y nada, perfectamente, han participado, y lo han hecho muy bien. Y luego, pues, a mi pere también, como su mujer, perfecto, lo han hecho divinamente, y así sucesivamente, por cuanto no, pues, una jarafa está a mi hermano, aquí le hace la número 10, también tiene que hacer doblajes, o sea, mi hermano tiene que hacer doblajes, tiene que hacer la número 10, pero no perder detalle. La escena nueve, todo eso que estáis viendo ahí, o sea, que hay que hacer todos. Y luego, para colmo, en la escena número 4 de la vuelta, también tiene por aquí, todo esto, y también este de aquí, ¿vale? Aquí tiene otro, en la escena del bar, tiene otro. Bueno, el de... ¿Y qué más? Ah, y aquí en el capítulo 2, que se me olvidaba también, tiene otro. Este es de gimnasio, no, en el capítulo 2, no, perdón, en el capítulo 1, en la escena número 2, ahora. Aquí, aquí tiene que hacer este. Este, que es del hospital, ¿vale? O sea, que se va a hinchar, a hacer doblajes. Vale, Blenica, en Blenica, no me enrollo más. Esta es la organización que llevo, y lo que voy a hacer es, bueno, esta semana, subir un vídeo, explicando dudas que tenéis, varios suscriptores, a nivel de Cinema 4D, de Blenica, de tema de, también, Mayhuman, ¿vale? Mayhuman, para pasar los modelos a Blenica y separar cosas. En Blenica, por ejemplo, el tema del esparentado de los huesos, en fin, distintas dudas que tenéis, luego Cinema 4D, pues, el tema de, ¿cómo se hace la animación? ¿Sería una animación ahí? ¿Si sería lo mismo que en Blenica? ¿O cómo se haría? En fin, todo eso, pues ya lo intentaré subir, también hay un tema del, el tema del libro animado, pequeñas dudas que, el libro animado es un proyecto que hice, en el año, en el 2015, y, bueno, pues, sí, el año pasado, iba a decir, sí, el año pasado, y, y es, hay gente que le interesa bastante, y quiere que profundice un poco, y que lo explique más despacio, porque hay, la verdad que hay, vídeos explicando eso, que no me, no, a lo mejor me embarrillo un poco, digo, me como la mitad de las palabras, por el tema de las muelas, que faltan muchas muelas, muchas, por eso voy a ir ahora, a tomar un piqui labi, para estrenar las muelas, que es las pocas que tengo, y nada, le digo, no me remas, y, y eso, que esta semana subimos un vídeo, explicando todas las dudas que tenéis, y, y, mejor esta noche subo un vídeo explicando, si no, esta noche, mañana, un vídeo explicando el tema, lo que queda, el tema de la iluminación, que no lo llega a explicar, en detalle, el tema del factorizado del agua, que no lo llega a explicar, vale, y veis que veáis como, con muy poquita iluminación se puede hacer, que queda bastante bien, y el tema del efecto del aire, porque la escena número, la escena del triatlón, la escena de la carrera triatlón, ahí se hace en la playa, o sea, hay unas banderas, que están, y la brisa, o sea, el tema del aire, se tiene que ver como se mueven, todo eso, vale, pues, todo eso, y el tema del agua, de la playa, si también, vuelvo a hacer otro ejemplo, sobre el agua, para que lo veáis, y nada, le digo, pues, nada más, no me rollo más, y hasta un próximo vídeo, hasta luego, y ahora la fase final.